¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Tremendo lío El Spadachin, el Spadachin, lo siento Te lo guié, te lo guié en Pocket Beast Ok, ok, ok Ahora sí me está poniendo a escoger, güey El correo, yo no entiendo por qué me agarró Directamente al Spadachin, gente Bueno, vamos a ver, ok Tenemos a una doctorita Hola, bienvenida a Pocket Beast Simulator Colonia Simulador de Colonia Soy la apicultora Noeli Voy a guiarte en los primeros pasos Hacia el increíble mundo de las abejas ¿Cómo debo llamarte? Pues me vas a llamar Gamel Salve Así me vas a llamar Gamel Salve Voy a poner el Y y el T Que es importantísimo Gamel Salve Ok, no me voy a equivocar Porque si me equivoco, madre mía Que me van a robar el nombre A lo mejor hay alguien Que se va a poner Gamel Salve Hostia los gráficos Hostia los gráficos, chaval Un placer conocerte Gamel Salve Eres la primera abeja obrera de la Colonia Ok, perfecto Para comenzar Tendremos que construir una cámara Para procesar y almacenar la miel Ok, perfecto Desde el menú Colonia Construye la cámara de procesamiento de miel Ok, vamos al menú Colonia Menú Colonia Pero no deberías señalármelo Madre mía Ariel, ¿dónde estás? Cámara de procesamiento de alimentos Ok, este es el menú Colonia Ya lo tenemos Es este, gente Para después Esto es un tutorial, ok De cómo jugar Pocket Beast Así que madre mía Vayan viendo, ok Elabora miel Es una tarea importante Para las abejas obreras Es el alimento de las larvas En el desarrollo Y también es usado Para, como fuente de alimento Durante el invierno Ya sabemos que la miel Es el alimento de las abejas, ok El trabajo que implica Recolectar el néctar de las flores Y transformarlo en miel Requiere que todas las abejas obreras De una colonia Trabajen juntas Ya sabemos pues Aquí vamos a aprender de las abejas, ok Bueno, vamos a construirlo Dice que dura 15 segundos Podemos usar gemas Bien hecho Mientras se construye La cámara de procesamiento de miel Buscaremos comida Bueno, vamos a buscar comida Dirigémonos a la salida del nido Hacia la derecha Y exploremos el mundo exterior Yo creo que Ariel pudiera poner ¿No? Eh... Donde... Mejora completada, ¿vale? Donde pues... Ariel pudiera poner Donde pues salir a las cosas, ¿no? Vamos a ver A la derecha Aquí todo esto lo tenemos desbloqueado Perfecto Allá tenemos el mapa Tenemos las misiones Derrota a 4 criaturas Mira 5 anuncios Obviamente los anuncios Porque Ariel, güey No hace estos juegos de gratis Gente Aquí tenemos pues Eh... Construir la cámara Vamos a ir cobrando gemitas, ok Por completar las misiones Acá Esto lo estoy haciendo aquí en el mapito, ok Para que sepan Perfecto Todas estas partes Ustedes van viendo Donde vamos tildando, ok Bueno, tenemos que salir al exterior Para buscar comida Oh, 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 ojo Ojo, ok Pulso Pulso con punto, punto Y pues la abeja va hacia ese lugar, ok Con el dedo Me imagino que acá en configuraciones Podemos poner el joystick Que creo que es este Vamos a confirmarlo, a ver Sí, claro que sí Podemos poner el joystick O puede ser con puntos parecido al pocket dance, ok Ya saben, el joystick lo tienen aquí Mucha gente no sabe que en pocket dance Está eso Tenemos idiomas, ok Para ponerlo en... Madre mía, que idiomas Tenemos inglés, español Ruso, portugués Turquía e italiano, ok Reiniciar progreso No sé para qué ese botón de verdad Haría el madre mía, ok Tenemos transmisiones Sonido, audio Tenemos el Discord, obviamente Cerrar sesión Y tenemos guardar y salir Perfecto Está bastante genial, ok Bueno, tenemos aquí la información Dice, bien hecho Mientras se construye La cámara de procesamiento de miel Buscaremos comida Dirigente a la salida del nido Hacia la derecha Ok Exploraremos el mundo exterior Vamos a ver el mapa El mapa no se puede pulsar Como podemos ver, pues Aquí tenemos a la reina Voy a usar el joystick Yo, a mí me gusta joystick Y tenemos a la queen A la queen abeja Por acá tenemos, pues Esto, ¿no? Y madre mía Bastante parecido a pocket dance Bueno, yo creo que Si nos dirigimos al exterior Es acá, miren A la parte derecha Ahí está, gente No es ningún botón Ni nada por el estilo Simplemente Madre Tienes que tener cuidado Aquí afuera Ya que puedes encontrarte Con depredadores Y otros peligros, ok Soy una abeja, gente Y tengo que tener Hostia, que hay un demonio por allá Ahora busca una flor cerca Para poder recolectar Ayudarte del minimapa Para encontrarlo, ok Una vez allí Extraer el néctar Usando el botón de acción Y llevarlo hasta la colonia Bueno Los que ya hemos jugado El pocket dance Pues ya tenemos una leve Madre mía Está, está Madre mía No es por nada, gente Pero está lindo Ojo que estamos aquí Obviamente Porque creo que ¿Cómo es esto? Ok, ok Miren Me paro Me paro sobre la rosa Ok Rosa Y creo que le damos acá A rosa ¿Verdad? Aquí, chicos Le damos a rosa Ok Ahí está Extrayendo néctar Perfecto Bueno, chicos Una vez recolectemos el néctar Vamos a salir volando Con el néctar Madre mía Lo hemos recolectado ¿Ya vieron dónde es, no? Ya vieron dónde es, chicos Y vamos a ir a la colonia Ok Ahí está Entramos Madre mía O sea, no sé Los movimientos se ven bastante genial Suelta ahora el néctar Dentro de la cámara De procesamiento de miel Ok Bueno Normal como Poké Dance Ahora aquí, pues Eh, miren Le vamos a dar a este botón acá Néctar Ok Recuerden que esto es un tutorial Ok Procesamiento de miel Ahí está, gente Procesando miel Y le vamos a dar Severity Listo Madre mía Bien hecho Has procesado tu primera miel Ahora puedes criar una abeja obrera Hazlo desde el menú de abejas Vamos a ver ¿Dónde está el menú de abejas? Me imagino que el menú de abejas Es donde está la abeja Exactamente Salve Eres un mogollón Vamos a ver Obreras Aquí está, gente Obreras Tenemos esto Tenemos esto No tiene nombre Algo que sí Para ver Bueno, obreras Y abejas guardianes Ok Bueno Está bien Madre mía Está lindo, gente No es por nada Pero está lindo ¿Cuánto vale? Creo que vale uno No lo sé No estoy manejando Ah, sí, sí Miren, miren Aquí está el costo de esto miel Vale uno Uno Creo que puedo ir Quiero Ya va para ver Vamos a ver Porque voy a ir a buscar más Aquí tenemos obviamente Las misiones cumplidas Pero vamos a ir poco a poco Ha nacido la nueva obrera Tendremos que indicarle A la recién nacida Qué traer Qué tarea debes realizar Ok Para ello abre el menú abejas Donde podrás asignar Diferentes tareas Ok Vamos a abrir el menú abejas Pues Aquí Me imagino que es aquí ¿No? Indica a la nueva obrera Que debe recoger Néctar Y traerlo a la cámara de miel Igual que has hecho tú Ok Toca el primer botón De recolectar Para asignar A tu obrera Para buscar néctar Pulsa confirmar Para continuar Ok Bueno recolectar Vamos a ver Dónde está tío Está tío Será 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 que Vamos a ver gente Vamos a ver Tenemos inventario Tenemos esto Recolectar bonus Ok Mejoras Cámara Tenemos obviamente Hostia Depósito de néctar Esto es todo lo que tenemos que construir Ya lo vamos a ir viendo Bueno vamos a ver Lo depósito de néctar Ok Ya sabemos que para depositar el néctar Cámara de procesamiento de miel Ok El néctar Es la materia prima para hacer miel Ok Cuando el néctar se procesa Se elabora la miel Y se almacena Se convierte en un recurso vital Para la colonia No solo para fines cotidianos Sino en particular Para ayudar a sobrevivir Los meses de invierno Ok Tenemos la cámara de la reina La cámara del criadero De abejas caldeas Hechas por obreras Donde se desarrollan Los huevos Larvas Y pupas Ok Algunas de las Caldas De las celdas Perdón También contienen polen Néctar o miel Que se usa para alimentar A las larvas En desarrollo La reina pasa la mayor parte De su vida aquí Vamos a ver Tenemos el depósito de polen El polen proporciona Proteínas a las abejas Ok Lo llevan al órgano Llamado es Copas Ok Proteínas Wow Está genial Generalmente En las patas traseras Para llevarlo al nido Y pues el resto de la colonia Pueden beneficiarse Las abejas suelen alimentarse De un solo tipo de flor En un solo viaje Ok Esta es la forma Que tiene la naturaleza De asegurar Que las plantas Sean polinizadas Ok Importantísimo Las abejas Tenemos el depósito De cera Ok También las abejas Obreras producen La forma natural Copos De cera A partir de glándulas En la parte inferior De sus vientres Ok La producción de cera Es esencial Para la colonia De abejas Se utiliza para construir Los panales En los que las abejas Desarrollan sus crías Y en los almacenes Y el polen Y el excedente de miel Para el invierno Ok Tenemos por último El depósito de propóleo Que parece como petróleo Pero no gente Es propóleo Las abejas fabrican Propóleo A partir de unas resinas Del árbol Que recogen De las hojas Y savia Ok Las mezclan con miel Y enzimas De un estómago Para convertirlos En esta útil sustancia Las abejas Tienden a sellar Pequeñas grietas Con él Y envuelven insectos Y criaturas muertas Con él Para evitar La putrefacción Del nido Bueno Sirve para reparar El nido Básicamente Ok Bueno Vamos a seguir Con la misión De mostrarle A la abeja Obrera Donde debe conseguir El polen Ok Voy a ir al polen A la flor Y voy a dar aquí No hay abejas guardianes Ok Le doy rosa Le doy esto Que es Fuente de recursos Vale Ok Ya tenemos que dar aquí Chicos Y marcar como una fuente De recursos Ahora Como mando a la abeja Obrera A madre mía Buscar el polen Ok Ya lo marqué Como fuente De recursos Vamos a ver Que Que acontece ¿No? Que acontece Chaval Madre mía Willy Wonka Bueno chicos Bueno bueno Recolectar esta Aquí madre mía Le damos aquí A las abejitas Ok Le vamos a dar aquí Recolectar Ok Y pues Ahí tenemos Necesitas una cámara Donde guardar Este objeto Creo que es Es el primero El primero El primero Recolectar Ahí está Y pues aquí seleccionamos La cantidad de obreras Que tenemos Ok Ponemos máximo Y le damos Confirmar Y ya pues Deberían ir Ok Bien hecho Ahora las abejas Recuerden el néctar Le llevarán Unos segundos Hacerlo Perfecto Recuerda que Debes asignar Una fuente Para cualquier Nueva flor O cuando la flor Actual Se haya agotado Ok Perfecto Por cierto La flor Creo que tiene 70 de polen Completa las primeras Tareas del menú Misiones Y volveremos A vernos Cuando mejores La cámara De criaredo Al nivel 2 Ok Bueno Vamos a ver El menú Misiones Vamos a cobrar Nuestra cuestioncita Ok Vamos a ver La tienda Ok La tienda Obviamente está Aquí en donde Las gemas Aquí está Tenemos cambio De nombre Perfecto Tenemos fichas De batalla Vamos a ver Cambio de nombre Escribe el nombre Vale 650 gemas Cambiarte el nombre Así que cuidado Con el nombre Tenemos también Los aspectos Aquí Vamos a ver Tenemos la roja Madre mía Miren Hostia que Madre mía Que hay unos aspectos Chidos Chidores Ah bueno Por los momentos Están estos Nada más Ok Bastante genial Por aquí tenemos Pues para ver Anuncios Y las fichas De batallas Ok Madre mía Ok bueno Aquí están Las abejas Han terminado De recolectar Ok Y bueno Vamos a ver Madre mía No se guardó El joystick Madre mía Quiero que se guarde El joystick Bueno Vamos a salir Gente Tenemos algunas Misioncitas Por aquí Ok Vamos a ver Si esto se venció Ok Ok Todavía le queda Todavía le queda Polen Creo Vamos a ver Ok Esto tengo que hacerlo Cada vez que Bueno Vamos a ir creando Más Para ver Ah sí que sí Que podemos crear varios De varios Tengo hasta 5 Ok Y por aquí Creo que hay un panel De rojas Ok Por aquí vamos a explorar Un poco el mapa Siento que vuelo Bastante rápido Miren Ahí está agua Tengo que tener cuidado Obviamente con el agua Y por aquí Vamos a ver No puedo abrir el mapa Hostia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que el mundo está Está flipante Lo que me llama la atención Es que creo que no puedo abrir el mapa O no lo sé Bueno gente ¿Qué misión tenemos? Vamos a ver las misiones Ok Tenemos derrota a 4 criaturas Mira 5 anuncios Planta flores Gana 2 batallas Ok Y aquí tenemos Esas son misiones diarias Aquí tenemos Construye el depósito de néctar Ok Hostia Miren una roja ¿Qué es esto? Estas son abejas mías Estas son mis obreras ¿Y por qué no están recolectando? No lo entiendo tío No lo entiendo chaval ¿Por qué no están recolectando? Que no lo puedo entender Que no lo entiendo Bueno vamos a ver Vamos a ver chicos Ok ¿Qué dice? Dice Construye el depósito de néctar Bueno vamos a Aquí Obviamente Cámara de procesamiento de miel Depósito de néctar Vale 10 De miel Necesito 10 de miel Tengo 6 Me faltan 4 Ok Bueno chicos Depósito de néctar Aquí Ok Vamos a darle Severete Ahí está Depósito de néctar Y le vamos a dar Confirmar Una vez tengamos 10 Como pueden ver Ya me lo cobró Ok Es cuestión de recolectar Y recolectar Por lo que veo Las abejitas obreras Lo que hacen es Durar aquí un rato Recolectando No lo sé Y pues Luego te dan Luego te dan el néctar O te lo llevan No lo sé Esto es bastante extraño O sea Porque Debería ser No Como en Poket Dance O como igual a mí Que yo pues Recolecto aquí No Simplemente Ellas creo que Deberían hacer esto Y traerlo Hacia acá Pero no No lo hacen O sea Simplemente Se ponen a dar Vueltas allí Bueno chicos Voy a dejar Este primer capítulo Hasta aquí No olviden suscribirse No olviden darle a like No olviden compartir Comentar Y si quieren saber más De Poket Beast Los invito a que Se suscriban Al canal Leen a la campanita Y nos vemos En un próximo video Cha Y Tu